Luego de ganar el certamen El Rostro de El Heraldo de México Sara debutó como actriz siendo la protagonista de la telenovela mexicana El Juego de la Vida, en el rol de Lorena Álvarez. Junto a Valentino Lanús, en los años 2002 y 2003 participó en la telenovela juvenil mexicana clase 406, en el rol de Tatiana del Moral. En marzo de 2004 fue escogida otra vez para el rol principal de una telenovela, la cual fue en este caso Corazones al Límite, siendo el personaje de Diana Antillón de la Reguera, como pareja protagónica junto a Aaron Díaz. Al final de 2004 Sara decidió darse un pequeño receso, viajo a Canadá y New York a estudiar inglés y actuación. En el 2006 Sara fue escogida nuevamente para ser la protagonista de otra telenovela, en este caso la juvenil de la telenovela Mundo de Fieras, en el papel de Paulina. En el 2007 Sara Maldonado fue elegida para protagonizar su primera telenovela, categoría no juvenil, llamada Tormenta en el Paraíso, al lado de Eric Elías y Ferdinando Valencia. La telenovela fue producida por Juan Osorio. Es una historia original de Caridad Bravo Adams basada en una leyenda de la época prehispánica. En agosto de 2009 aparece por primera vez Topless en la revista H. A finales del mismo año graba la segunda temporada Capadocia protagonizada por Ana de la Reguera, que se estrenó el 19 de septiembre de 2010. En 2010 Sara Maldonado se unió a las filas de Telemundo donde protagonizó al lado de Eugenio Siller y Jorge Luis Pila, la producción de La Cadena Aurora, que se estrenó el 1 de noviembre y en 2010 también participó en La Reina del Sur. Del 2013 a 2014 protagoniza la telenovela Camelia La Tejana. Por Telemundo, actualmente forma parte del elenco de la puesta en escena El Cartero, con el papel de Beatriz González.